Pero bueno, cuánto tiempo. Oye, estamos... Uy, 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 qué alta tengo la cámara, espero. Ah, así. Y así. Valar así. Qué bonito día de por la mañana, qué contento me he despertado hoy, qué bien que tenemos, como habéis visto aquí, al Nicotero. Espérate un momento. ¿Por qué tenemos a Nicotero? No me lo he comprado porque es muy caro y yo no juego tanto con... Con esto, con... Uf, con asesinos. Es que me acabo de levantar la cenada y claro. Tengo que poner... Tengo que poner a tono. Eh... Qué desastre tengo de... De todo, espérate. Que claro, me he despertado, no he ordenado nada, he enchufado directo... Sin ordenar nada, qué feo todo. Qué feíto todo. Qué feíto todo. En fin. Ahora. Bueno, pues tenemos aquí... Eh... Han llegado por fin las skins a... A la masacre. Y no me he comprado ni a Nicotero, ni me he comprado tampoco lo de la sangre de los asesinos. Porque como no juego tanto, y Leatherface ya tiene la skin de la abuela y la skin de señora guapa... Pues... Es que pagar 15 pavos por la skin de Nicotero... Sí, a ver, he visto por Twitter y por directos de la masacre que... Que la motosierra del... De la nueva skin del Leatherface es tres veces mejor porque hace menos ruido y todo eso. Pero es que como a mí no me molesta tanto porque tampoco me juego tantas partidas, me da igual. Y luego lo de las skins de sangre, pues... Ni fue ni fa. Es que claro, si luego... Si luego... Sacan algo nuevo de... De alguna skin especial como Nicotero, pero con el... Con el autoestopista, con Cuco, Sissi o Johnny o algún personaje nuevo, pues... Me merece más la pena eso que otra cosa. Así que nada... Eh... Mirad esto, por favor. Porque lo que sí que me he pillado es el pack... De Skis de las víctimas. Qué bonitas. Eh... De verdad, os lo juro que... Las skins nuevas... O sea... Eh... Tampoco... O sea... Son recoloreados y eso, pero... Este skin en naranja y blanco. Esta que es con la que vamos a jugar la mayoría de veces porque es moradito, de Twitch, tal... Es moradito, de Twitch... Pero... A mí me enamora esta. A mí la roja... La rojita de fresa... Me tiene enamorado esta skin. El rojo vintage... Me tiene enamoradísimo. No... No puedo, no puedo, eh. Es... Me puede. O sea... Estoy enamorado. Luego tenemos también... Uy... Alelan. Que siendo sincero... Siendo sincero... Me gustan más sus skins así. Me gustan más estas skins que estas. No me gusta tanto la chaqueta así. Pero esta es la que más me gusta. El borgoña. Es que a mí el granate y eso me gusta mucho, ese color. Es que las demás skins no me llaman si eso... Esta te podría decir un poco la negra. Esta también... Vale, pero... No sé. Estas me gustan muchísimo más. No sé por qué. Pero bueno. Ponemos esta. Ya que son las nuevas, vamos a jugar con las nuevas. ¿Lo tenemos? De Ana. De Ana... La verdad es que me gustan... Pero muchísimo más que el vestido así. No. Es que el vestido este no. Y sobre todo me gusta esta. Esta. Y esta. Las de aquí no... Mira que este es el moradito. Este de Twitch, pero nada. Y... Sobre todo esta. Esta es la que más me gusta. Luego tenemos... También un poco constipada. Entonces si me escucháis a veces hacer ese ruido... Es que... Tenemos a... Eh... Sony. Que también me gustan más... Estas skins. Sobre todo esta y esta. Que son las que más me gustaban. Eh... Me gustan más que la suya con chaqueta. No sé. Y... No me gusta ninguna, la verdad. Que... No me gusta el combinado de colores. Esta porque es... Que es oscura, pero ya está. O sea... La demás ni fun y fa. Así que... Esta... Tampoco la recomendaría, pero... Y ahora... Eh... Llegamos... Eh... Al momento donde... Juli... Eh... Literalmente me tiene... Enamorado. O sea... Las skins de Juli son tan preciosas. Es que... De verdad. O sea... Me casaría con esta, Juli. Es que es tan guapa. Es tan bonita. Madre mía. Eh... Este negro. Este rojo. Y este verde. O sea... Está... Muy... 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 Buena. La verdad. Eh... Es que... Es que... Es que... Juego con el personaje y me enamoro, eh. De verdad. Este es el que no me gustaban tanto, pero esto... Hostia, eh. Me tiene enamorado. Este personaje con este estilo de traje... Me tiene... Enamoradísimo. Wow. Y nada. Luego, claro. Tenemos a Leatherface. Que le han sacado... El Nicotero. Y esta de sangre. Pero... Es que no... ¿Ves? No me las quiero comprar. Porque teniendo estas dos... Que sí, que la motosierra... La motosierra... Eh... Sí. En plan... Está jodida, pero... Da igual. Entonces vamos a darle... Porque... Diréis... ¿Por qué has hecho un directo por la mañana hoy? Porque... Eh... Estoy solito en casa... Y... Prefiero hacerlo ahora por la mañana... Que no tengo prisa... Porque encima es tarde de jugar al Barça. La Champions... Y claro... Quiero verlo. No soy del Barça. Ay... Pero nada... Vamos a jugar a ver qué tal. Y así... Pues mira... Tenemos un directito... Para esta semanita. Que este directo lo subiré la semana que viene a... A YouTube. Porque... La semana que viene... Se viene el... Especial de Halloween. Se, 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 se... Se viene el especial de Halloween y... Y toca... Se, se, se... Se, se... Toca jugar... Y... No sé si sacarán algo por Halloween... Si algún nuevo personaje... O lo que sea... Pero... Pero... Cuidado, eh... Cuidado con el directo... Que puede ser espectacular. Y encima... La primera partida es con Juli. Me encanta. Vale... Eh... Tenemos una Sissi, un Cuckoo... Un Leatherface... Un Leatherface nivel 0, eh... Connie Leland... Juli y yo... Eh... Vale... Espérate... Me voy a quitar... Eh... Ahí, Sina... Vale... Tenemos a Sony... Pues ya estamos totos... Mapa de la gasolinera... Entonces sí que es verdad... A ver si viene ya la actualización grande... Porque han metido... Han metido una actualización... Nueva... Pero tenía muy poquitas cosas... A ver si tenemos suerte... Y... Con la actualización... Que tiene que venir grande... Y tocha... Cambian mucho el juego... Hay que ser muy hijo de puta... El Leatherface pa... No... Ya empezamos... Con la Lobino... Por Dios... Pues esto es lo malo, tío... Hay un Leatherface nivel 0... Y se tiene que esperar al final para irse... Es que de verdad que yo a veces no entiendo a la gente... Vaya pues... Bueno... El Sony también se va... Ahora se van todos, tío... No me voy a salir... Es que si no... Esto es un ciclo sin fin... Joder... ¿Por qué me pica tanto la barriga? Con nada... A esperar... Básicamente... Vale... Bien... Bien... Ostras... Como se nota que... Que da... Joder... Buah... Son en nivel 3... A este... A este se lo van a cargar en 0... Pero se lo podrían... Pff... Pobrecito... Encima va con las de Fall... Y esta no... Que queda uno... Para que lo encuentre... Ella me dirá... No... No... Tenemos... Cook... Por favor... Cook... Le puedes dar... Que este está la polla... Y esperar... Por favor... Solo pido... Yo sigo confiando... Y dándole fuerzas... A la empresa... Me he gastado 20 euros... En las skins... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Que... Arreglen... El tema... De las lobbies... En el juego... Solo pido eso... Por Dios... Solo pido eso... Por favor... Vale... Esta partida no pinta bien... Porque si tenemos ya uno... Que es de... De nivel 3... Mmm... Duro eso... Buah... Buah... Señora mayor... Vamos a ello... Tengo que confesar... Que ayer por la noche... Estuve jugando... Tengo que confesar... Que ayer por la noche... Estuve jugando... Y... A lo mejor... De 8 o 9 partidas... Me escapé solo una... No sé si es porque... Está jugando gente mejor... O algo... Pero... Lo de los sonidos... Aquí en la cuerda... Lo podían quitar... ¿No? Porque... O sea... Ni sirven para nada... Y yo sé que le ibas a abrir corriendo... Y no me apetece... ¿Dónde está esto? De aquí... ¿Es esta camino fuera? ¿Qué? ¿Me puede cerrar la puerta... Para que no venga el buba? De aquí... No... ¿Puedo usar eso? Por un momento... No está cerca... Vale... Está ahí... Lo que no quiero es que... Es que mate al otro... Se lo he bloqueado... ¿Ves que te he dicho? Vale... Ejem... Ah... No voy a matar... Como 녹 trimé... No voy a matar... probably DISCOVERA No! Que merda si! Es que ese nivel 0-3, no sé si se piensa que eso es una puerta o algo. Vale, a ver, aquí hay una caja, si. Vale, no he escapado del sótano ya. Vale. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la gente como esto? Era un cuque una sisi. Mete presión por aquí. Vale, huele incapacitado, me gusta eso. Abre, coño, abre. Me ha visto. Se la ha cargado, ¿no? Lo sabía yo. Vale, estoy intentando escuchar por aquí. No crees que no se va a ir. ¿Qué es esto? Me ha pillado ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Tengo que coger la cura! ¡Ah! Esto va a ayudar, cualquier cosa que va a ayudar. No me ve, no me ve. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Corre! No sé, no sé de quién estará atento este tío, pero... ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Mira cómo me he escapado! ¡Sí! ¡Qué partida! Increíble, la primera. Ayer, por la noche, no me conseguí escapar. De nueve, diez partidas que eché, no me escapé. Sólo me escapé en una. Y fue la última. Dije, coño, no me voy a ir a dormir hasta que me escape. Y justo, ¡buah! La primera. ¡Ah, vale! Que aquí también lo tienen. Claro, por eso está el Bubba aquí, porque está la otra. ¡Ay! Están aquí, tío. Pero ir al otro lado. Si podríais escaparos. Bueno, da igual. ¡Gran partida! ¡Gran partida! Y encima con la nueva skin y todo. Mugh, 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 mugh. No, no, no. Vale, ¿qué tenemos? ¿Julie otra vez? Pues con Julie. Claro que sí. Se ha pirado. Se ha pirado la Connie y se ha pirado el otro. Pero va... Ay, de verdad. ¿Por qué no pueden quitar? Mira, a mí lo que me gustaría... A mí lo que me gustaría es que quitasen, por ejemplo, que no se vea la gasolinera. Que no se vea, por ejemplo, que no se vea el mapa. Que no se vea el nivel que tienen los personajes. Y que no se vea a los otros, ¿sabes? O bueno, como mucho... Si no quieres tantas sorpresas... Ya, pero es que si no, a lo mejor cuando haya muchos personajes y haya uno muy roto no van a querer jugar. Yo sí que es verdad que lo quitaría. Lo de Leatherface no lo dejaría... En plan, lo dejaría puesto. Porque, coño, yo creo que siendo la matanza de Texas dejaría puesto a Leatherface. Pero yo los pondría en oculto. Porque si a futuro meten muchos personajes y están muy rotos... Yo lo que creo es que... O sea... Cuando haya alguno muy roto y la gente vea que va a jugar ese... No van a querer jugarlo. Entonces, claro, yo lo quitaría y que fuese eso... Es todo sorpresa hasta el principio de la partida. Y que al principio de la partida, cuando están los personajes ahí presentando... En vez de que te enseñen la animación esa del pavo corriendo del Bubba... Que te enseñen, por ejemplo, si está el... Por ejemplo, que te enseñen la animación de Cook encendiendo la batería. La animación del autoestopista encendiendo el motor. ¿Sabes? Pero eso con... A lo mejor en vez de que eso... Que sea Sissi encendiendo y Johnny el otro. O Sissi el autoestopista, ¿sabes? Y así. Y te lo presentan al principio para que digas... Hostia, vale, es contra este tal. Y luego que metan la penalización. Y si el pavo no quiere jugar... Pues nada, que se coma 5 o 10 minutos de penalización de... De esto. Ya apañado. Hostia, ¿ya? Hostia, esto va muy rápido, ¿no? Vamos, me voy para acá. Hostia. Ya llamó su atención. Hostia. Si viene para acá me tiro. No se va para allá. ¡Ah, es el nuevo! Es el Nicotero. Oye, ¿dónde están? Vale, este está rompiendo cosas. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Pero tío! Oye, ¿de verdad? Oye, ¿en serio, tío? ¿Ya se lo ha cargado? Bueno, pues yo subo por aquí. Me da igual. Va, es en serio, tío. Se lo ha cargado. Madre mía, tío. Opo, vamos a abrir alguna puerta si no está Cook. Vale, trampa aquí no hay. Vamos a hacer el mismo recorrido, pero... Esta partida sin Cook puede ser o muy buena o muy mala. ¿No me ha visto? No me ha visto, creo. Creo que puedo hacerlo. Vale. Pilla por aquí. Vale, corre. ¿Se lo ha traído aquí? No me jodas. No. Eso a lo mejor es porque chilla en el otro lado, pero... ¡Corre! ¡Oh, qué bien! Ah, es que sin Cook es muy fácil. Pero muy fácil. Oye, ¿dónde está aquí la peña? Vale, espérate. Voy a abrir esta. Si tuviese chat lo pondría. Pero no tengo chat. Vale, ven, ven, ven. Un ratito, ven. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, dos partidas con Yuli, ¿eh? Ni tan mal. ¿Esta dónde está? Madre mía, que esta está en el sótano. ¿Y este también? ¿Y si solo he salido yo? La otra está en esta punta ahora. Hostia, pero si tiene la habilidad. Pero espera, vamos a ver... A ver... ¡Pero abre la puerta! ¡Pero abre la puerta! ¡Madre mía de mi vida! ¡No, no, 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 no! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos! Tía, tú. Espera, voy a quitar esto de aquí. ¡Ay! La funda y todo. Vale, a ver. Es que se me están durmiendo las piernas de tenerlas ahí cruzadas. No me apetece. Me pongo normal y ya está. Así. Vale. Queremos autoestopista. Otra vez en la gasolinera. Vale. ¿Quién pide buba? Ah, el cook. Espera, que voy a poner un poco más de luz. Porque he visto que la cámara... Está un poquito... Ahora. Quita. Ah, vale. Ahora sí que hay más luz. ¿Qué hay, cook, buba? Vale, si este ha pedido a buba... ¡Ostras! Pero qué niveles son estos tan bajitos. Duro, ¿eh? Dura partida. ¡Pero no pasa nada! ¡Eh! ¿Qué color tenemos? ¿Qué color de skin me he puesto? No lo sé. No sé qué color de skin me he puesto. Hostia, ahora se me ve como mucha luz, eh. Joder, qué lío. Ahora la vuelvo a tocar. Vale. Vale, me encanta, me encanta, eh. Me encanta esta... Esta skin no sé ni por qué no hago ruido. Si es que da igual. Me está molestando mucho la luz. De verdad. O sea, pero muchísimo. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Ya? ¡Uberto! Así puedo pasar sin hacer ruido. ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vale, sirve! ¡Vale, sirve! ¡Vale, vamos! ¡Vale! Tengo que encontrar algo que puedo usar. Eso del Bubba al principio se ha cargado a alguien, ¿eh? Vale. Cierro. Me apetece a mí. Y es el nuevo, ¿eh? El nuevo Bubita, el que está. ¿Viene para acá? Es que su motosierra se escucha menos, tío. No sé por dónde va. Vale, a ver, voy a irme por aquí. ¡Ah, coño, si ya la tengo! Vale, vale. Nunca me acostumbro a la habilidad esta. Esto va a ayudar. ¿Ya? Ah, claro, el abuelo, o sea. ¿Dónde cojones están? El abuelo está por ahí. Vamos a ver si podemos... Tira por aquí. ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Vale, tirame al pozo, tirame al pozo. ¡Uf! Vale. ¿Qué hago? Espero hasta que... Hola, Majo. Vale. Puedo esperar... ...hasta que... ...abra... ...tenga la habilidad. Pero eso va a ser un rato largo, ¿eh? Sería de muy cerdo. Pero es que es la única forma. Yo creo que no vamos a poder escapar. Si no, es imposible ya. ¿Forzamos el otro lado? Forzamos el otro lado. Vamos a ver si podemos forzar el otro lado. Espera. Por aquí. Vale, porque ese lado ya lo van a tener... ...puedo usarlo. ¿Qué? ¡Tienes que... ...puedo usarlo, Connie! ¡No quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No nos vemos! ¡No! ¡No nos vemos! Es que voy a estar con la motosierra. Va por allá. Corre. No me lo puedo creer. ¡No! Me cago en todo, tío. No he visto la puta trampa. Soy retrasado. ¡Ay, no me lo puedo creer! Y me quedaba nada, tío. ¡No! ¡Por Dios! Claro, es que este está escondido ahí viendo las cosas. ¡Hostia, no me jodas! Tuve la tenía ya esta partida. ¡Qué tonto soy, tío! Por ir por el puto otro lado. Oh, claro, estaría el... Estaría el autoestopista mirando ahí. ¡Ostras, tío! Me comió la puta trampa de mierda. Y mira que tengo lo de las trampas. Yo de verdad que lo de las trampas a veces ni me funciona, te lo juro. ¡Madre mía! Da igual. Bajo aquí la persiana y a tomar por culo. Es que... Da igual. Veo lo mismo. ¿Qué tenemos? ¿Cony? Vale, va. ¡Ostras, tío! Es que... Es que... Es que... Es que mala suerte tengo, de verdad. Te lo juro. ¡Je, je, je, je! Pero vamos a jugar ahora con la... De color moradito de Twitch. Que no es de Twitch, pero vamos. Igualmente. ¡Ay! No me lo puedo creer. ¡Qué mala... ¡Qué mala suerte tengo, tío! Es que qué mal, joder. ¡Qué mal! ¡Jolín, tío! ¡Mala suerte! ¡Jolín, tío! ¡Ay! Tenemos un Q nivel 4. Autoestopista nivel 47. Y Leatherface. Perfecto. ¡Qué mal, jolín, tío! ¡Qué mal, jolín, tío! ¡Plef, plif, plif! ¡Jolín, tío! Le pone que es nuevo. ¡Ostras! ¡Ay, la partida de antes, eh! Era escape, pero escape muy... GG. Mala suerte tengo, tío. ¡Qué mala suerte! ¿Qué? ¿Se ha quitado y se ha puesto a Johnny? A la vez. ¡Hostia! El Leland otro que se pira. Bueno, yo ni me gusta más con Connie porque abro la puerta y salgo para afuera. ¡Pobrecito! ¡Lo está mareando! ¡Cállate ya la boca! ¡Pobrecito! ¡Que está mareando al pavo, nano! ¡Que quiere jugar tranquilo y ya está el otro! ¡Que, que, que, que! ¡Madre mía, tú! ¡Esperate! ¡Pli es real, eh! No sé si se escribe así, pero me da igual. ¡Y se pone así, sí! ¡No, pues espérate, que me voy a cambiar! ¡Ah, sí! ¡No se pone al autoestopista, me da igual! ¡Va, hombre, tú! ¡Johnny, ahora, tú! ¡Dios! ¡Hala! ¡Y se cambia al autoestopista! ¡Me cago en la puta! Bueno, si luego me trago las trampas igual, ¿no? O sea, tampoco... ¡Ah, tío! O sea, me han jodido todo. Como luego hay una puta trampa, no voy a poder quitar una mierda. ¡Cago en todo! Es que va a haber una trampa seguro en la puerta que quería abrir, que es la de la cocina. ¡Cago en todo, tío! ¡No me lo pongo, eh! ¡Mala suerte tengo! O mala suerte no, me la ha jugado, pues hala. Ya está, se tenía que poner al otro, tío. De verdad que... Vale, aquí no hay ganzúa. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Vale, ahí hay aquí. Espera, voy a bloquear esta. Vale, sí que me da tiempo si viene, porque la tiene que romper. Vale, aquí está. Vale. 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 ¿Ya han abierto? Vale. 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 ¿Verdad. ¿Verdad? Vale. vale sirve 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 porque ya metió presión ahí fuera vale o sea se puede salir por la de allá vale para curarnos no quiero una grande que así está no la gasto ahí está la grande vale ves aquí ya pero qué dices tío madre mía todo lo que estamos haciendo qué no me cago en no me lo puedo creer tío 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 que estaba el otro en ese lado tío O sea, le desenchufan el motor Y están en la casa O sea, pero qué cojones ¿Quién le ha quitado el motor? Vale, esta se pira por ahí Y se pira, claro, claro, claro Bueno, no sé si la pilla No, no la pilla Bueno, vale, este Hostia, hostia, hostia No la pilla, tío No me lo puedo creer, tío Es que... Ay, qué mal, qué mal, qué mal Estoy jugando muy mal con it Y es increíble Oye, qué mala suerte tengo Qué mala suerte que tengo En la primera Me quedaba el candado de la puerta Y me iba En la segunda Me quedaba el candado de la otra puerta Tío, qué mala suerte Y ves, me había puesto una puta trampa En las escaleras, tío Y como no tenía esto Joder, pero me ha visto, tío No me lo puedo creer No sé, al final, tío No me he escapado Y era, vamos Partida fácil, eh Joder, nano Encima Encima de que había metido presión Y todo ahí fuera Digo, wow, ya está Está, está ese camino Ese camino está puesto Madre mía, tú Vale, ¿quieres matadero? ¿Otra vez con Connie? Pues con Connie, vamos Oye, ¿puedo ganar de una puta vez? Necesito ganar con Connie, eh ¡Por favor! Es que, es que tengo una mala suerte De verdad Hay partidas en las que tengo una mala suerte Me podría escapar perfectamente Y no me escapo por tonto De verdad, tío Mala suerte tengo, eh No puede ser Es que no puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Dos partidas que podía Con ella ¿No puede ser tan desgraciado? sonidos en serio de verdad vale a ver esperate porque está el joni que pasa o sea porque se pone joni el trampero tío que tiene como esconderse de las sombras o algo así dale soni por favor ahorrame un minuto no me lo puedo creer porque pero porque se pone este tío el de las cajas y lo otro o sea no lo entiendo vale le dan bien bien le dan bien es que es que tío de verdad o sea como se puede ser tan tan hijo de la gran puta te lo juro estampadarle tío se une el último y se pidan es que de verdad yo pienso yo pienso que la peña se mete solo al puto juego a hacer el capullo tío que no lo entiendo joder o sea queda nada para que empiece y se piran los otros dos tú madre mía tío que paciencia hay que tener con este juego de verdad yo le doy todo mi amor y mi cariño pero lo de la lobby de verdad lo tienen que corregir tío se pone esta se pone así si se queda el leather face no los Es que nos va a tirar de la lobby, tío Seguro Pero seguro Oye, tío De verdad, joder Madre de Dios, tú Nada, tío Lo hacen a posta o algo, te lo juro O sea, lo hace la posta la peña, tío Se ha llenado tres veces, tío Y ahora me vibra hasta la cámara Ay, Dios Pues nada A esperar, venga Que nos eche de la puta a la lobby Que nano Tío Tío Te lo juro De verdad O sea Lo de la lobby Uff Nada, es imposible, tío ¿Cuánto llevo ya? Cinco minutos esperando Para la puta partida Mira que íbamos ligeros, eh Es que a veces tocan tantos imbéciles Va a tirar la lobby Va a tirar la lobby No, no, mal O menos mal ¿Por qué ponen que se ha unido Si no se unió nadie? ¿Por qué? ¿Por quién coño se ha ido Si no había nadie Ostras, tío Ostras, tío Uno Y dos No, mal Joder Darle, tío Va, por favor No sé si se yo Ni tiene intención De De esto Pero vamos Flipas con el nivel de la peña Y eso que yo juego Yo soy humilde Yo voy a nivel bajito Porque claro Yo juego en directo solo Menos algunas partiditas Que me he hecho Normal O sea, por como se vaya El Leatherface Me cago en Dios, eh Normal Vale, dentro de la partida Que se salga quien quiera Pero Pero dentro Pero dejarme al menos jugarla Vale, venga ¿Qué es lo de nuevo? Con el cocotero Con el Bubas cocotero Vamos a Rapidez, rapidez, rapidez Rapidez, rapidez, rapidez Hostia, van a despertar Al abuelo ya Hombre, ya te digo No lo despertéis Que el Johnny Está deseando bajar Madre mía Madre mía de mi vida De mi corazón Pero, pero, pero Pero ya ha acabado Hostia, pero si no lo he escuchado Tío Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Tío No me lo puedo creer Que me he comido Siete pedazos de minutos Para esto Tío Por favor No me hagáis esto Tío Hola, hola, hola Ese Leatherfish Está machetado Tú que no me he enterado De que venía hasta Hasta allá Al lado Ala Madre de Dios Hostia, puta Tío Vaya, vaya partida De absoluta mierda Digo, yo ya estaba pensando En la ruta que me iba a hacer Escapando, tío Buah No me ha dejado ni cancelar Lo de, lo de esto Porque cuando he visto Que venía Quería cancelar Y estas que sí Buah Vaya puta mierda Tío No me lo puedo creer Nah Soy malísimo Malísimo Tío Va Por favor No me puedo escapar Una de Puta De una puta vez Con Conina, ¿no? Venga, hombre Por favor Por favor Johnny Leatherface Autostopista Vale Tengo otra oportunidad Eh Si, espérate Dame la de Ahora El dinero De las trampas Es que, tío Madre mía Mira De verdad Tío Por favor Por favor Y se pira Y se pira Ese también Y se pira Ese también Se pira Se pira O pues no NoUN No, 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 no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no Y se había unido también un Leatherfish y el Leatherfish se ha pirado, ¿no? Me encanta, tío, este juego O sea, guau, tío Es que lo de... Es que... Lo de las salas de espera... Tela Sí, para que luego te pases como a mí Y te comas una mierda Que me he esperado cinco minutos para que me maten Nada más empezar Oh, Dios mío, bro Por favor Madre mía, tío Gracias ¿Qué digas? Oh, what the fuck, en serio Joder Y he malgastado Y se lo quita el auto-stop Es que ves como... Ah Bueno, da igual Va, pues repetimos la de antes A ver Vale, pues ya tengo una habilidad inútil en la partida, tío Eso me toca mucho los cojones Pero bueno, da igual Vale, buba señora Ah, es en la casa Pensé que en el matadero No me he fijado en el mapa ¿Ves, tío? Mejor así De sorpresa O sea, no me lo espero No sé cuál es el mapa Y dices, ah, vale, tal Es este Como no lo sabes Ya piensas tu estrategia Y tal Pero es que claro Como lo hacen Tan complicado Vale, a ver ¿Aquí hay? No Cierra Ah, vale Oye, ¿tú cógenla esta o qué? Vale Si no tarda en la vida, pesa Está dando vueltas, tío Vale, ¿este dónde está? No sé de dónde te vas Leatherface, la verdad Pero Ok, vamos a ver Está esperando ahí Quiere bajar A la cabra en la puerta La abre Guida Guida Corre Corre No. O se ha encargado una, ya Solo pensad Solo pensad Solo pensad Tengo que haber Otras Uh, la puerta Se ha abierto Tú muy tenso me crees que par diágon con Goni. ¿Vale? Es que claro, si me pones a con y contra... ¿Ves? Es que esto es lo que quería hacer. ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Aún no han corregido al personaje? Soy un desgraciado, ¿eh? Soy un desgraciado. Es que... ¿Qué más puedo hacer? ¡Madre mía, tío! Nah, es... O sea... Es que no puedo dices eso todo el rato igual. No puedo más, ¿eh? Vale, vamos a cambiarnos a Leland ahora. A ver si así no se encuentra con Leland. Es que no puedo, tío. No puedo. No puedo, tío. ¡Qué desgraciado! Oye, soy muy desgraciado, tío. Pero qué cojones pasa. Es que madre mía. No, Connie no. Ahora quiero a Leland. Vamos a jugar con Leland. A ver si con Leland puedo ganar. Porque vamos, la maldición tela marinera con Connie, nano. Madre mía. Voy a... Subiré vídeo de perdiendo... Perdiendo con Connie todo el rato. Porque vamos... Madre mía, tío. ¡Qué desgraciado! ¡Qué mala suerte tengo, tío, siempre! Madre mía. Me estoy escapando y todo. Y viene el pavo y me revienta. Vale, le da encima. Da corriendo. Pero no se suponía que esto lo habían parcheado. No sé, tío. Vale, cámbiatela. Ahí está. Pero quítatela de la trampa. ¡Pero quítatela de la trampa! Vale, va. Sí, yo en vez de que se recargue la de correr... Me podía poner la de ver las... La de ver los objetos cuando... Cuando cojo las cosas. Y ya está, ya se ha habido uno. Cantadio. Y se va otro... Claro que sí. Madre mía. ¡Vaya racha! ¡Vaya racha de cuatro... De cuatro veces muerto con Connie, tío! Pero cómo puedo ser tan desgraciado. Es que soy un desgraciado, tú. Vale, el CUC viene con otro. Ahí está. Madre mía. ¡Oli! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh! ¡My English, sorry, is... ¡Esperate! Espera, is the traductor. Espera, is the traductor. Española, ingles. Sorry, my English is not good. Sorry, my English is not good. Residents of the Apache Ridge residential development were horrified today when authorities removed dozens of jars from one of the homes in the neighborhood. These jars contained a variety of body and animal parts. From frog legs to horse hooves to human eyeballs. The owner of the property, 60-year-old Martin Wembley, claims he fought the jars, as is, and thought everything was just regular animal stuff. Authorities are holding Wembley for further questioning. The search continues in Werto County, Peruvian University. Vale. Ah, mira, es el nuevo Wuba. El cocotero. Ay, qué guapa es Juli, la verdad. Hey, Juli nos ha dado suerte, eh. Dos partidas, dos victorias. Es con la única que hemos ganado. Vale, vamos a ver con... Leland. Vamos corriendo, va. Me sirve una gama, amigos. No, se ha cargado a Juli. A ver si puedo pillar aquí las cosas, porque si no... Es que no escucho la puta motosierra. Bueno. Ah, vale, ya está, ¿no? Pues mira, mejor. Vale. Así puedo ir rápido. ¡Hijo puta! ¡Hala, me ha quitado las tres, tío! ¡Hala, me ha quitado las tres, tío! ¡Corre! ¡Madre mía! Vale, por ahí no puedo. ¡Joder! Voy, aquí estoy, me he tomado esto. ¿Puedo usar esto? Hostia, ¿esta se ha colado por ahí? Mira, mira cómo va. No corras. Ah, ¿qué es lo que pasa con esto? Vale. Vale. Ah, este ha cogido el fusible. La salida del sótano abierta. ¿Y esto? ¡Hola, Juli! ¡Hola, Juli! ¿Qué tal? ¿Todo bien? No me jodas, la has quitado ya. ¿Qué dices? Pero, 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 ¿qué pasa aquí? Bueno, pues mira, me voy a divertir un poco. Vamos a ver si... ¡Hola! Eh, cómo mola en realidad, eh, la skin de este. ¡Todos estaban aquí! Eh, ¿me puedo llevar un cuchillo? Quiero matar a la... ¿Dónde tengo cuchillos? ¿No hay cuchillos por aquí? ¿Qué viene, qué viene? Pero, voy a dar un susto. Tú, pero... Mira, 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 espera, 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 ¿qué viene, qué viene, qué viene? ¡Qué tal, hombre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué desgraciado! ¡Por bobo, por bobo, por bobo, por bobo, por bobo, por bobo me pasa! ¡Hala, pero qué daño hace ese, no! Ah, claro, que me he quitado la fuerza, creo. Me he revientando un toque. ¡Hostia, no me lo puedo creer, por hacer el capullo! Buah, ese... El karma, el karma, el karma, el karma, el karma, el karma. No me lo puedo creer, tío. Es que, es que, es que, es que me pasa por tonto, tío. Es que por tonto, no me lo puedo creer. ¡Ay, encima me he desmayado! ¡Oh, qué pena, tío! Si me llego a levantar, no puede ser, tío. Es que, es que, gilipollas. Que también te digo, es que no estoy acostumbrado. Claro, si llevase los otros tres golpes me hubiera escapado. Pero me los ha quitado el buba al principio. No me lo puedo creer, tío. Con lo fácil que es el escape, ¿no? Si... Esto es directo de cómo perder de la forma más tonta que hay. O sea... Buah, Dios. ¡Ah! ¡Madre mía, Dios! Oye, qué tonto soy, de verdad. Tonto soy. ¡Ah! Un escape fácil en la primera partida con Lela. No, ¿para qué? Mejor hacer el bobo. Tenemos a Sony. Pues va, vamos a ver con Sony, va. Ah, vale. Esta es... Si yo abro... Saben por dónde voy, ¿no? O algo así, era. Porque las otras que tengo de este, ¿cuáles son? Esta... Lo mismo, pero he cambiado de lado. Ah, vale, que estas no las toqué. Ok. Vale, pues entonces ya está. Vale, pues vamos a darle con Sony a ver si... A ver si con Sony, tío. No sé, es que yo ya... Ostras, tú. Hola, pero es que el Johnny me revienta de tres toques, ¿eh? ¡Mamma mía! Bueno, claro, pero es que no le... Es que por hacer el imbécil, tío. Por hacer el imbécil. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco en lo que hay. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Matadero otra vez, para repetir la experiencia. Ya va. Quedará en secreto. Vale, a ver. Tenemos a... Vale, salimos aquí en medio. Es que esto me da igual hacerlo, porque es que así te quitas fácil. Corre, coño. Vale, tengo aquí de esto. Es el nuevo. No, era el Bubba. O sea, este sí que lo escucho si viene. Alguien. Ya. Esto me ayuda. Mucho silencio aquí, ¿no? Vale ¡Madre! Supongo que sé dónde habrá puesto los... Vale Vale, ahí están los dos ¡Dios! ¡Vale! No me vas a pillar ni de puta coña Si te puedo tener ahí encerrado un rato A ver, tira ¿Es por aquí? Esto sí Vale, han salido... No sé por dónde han salido ¿Por aquí? No ¡Oh, me sirve! Vale, abro estas dos Ah, tenía otra No me había fijado Me han ido del jardín del matadero ya Vale, eso es que han abierto una puerta Lo que no sé es cuál Vale, vamos a ir así un poquito Estoy listo Vale Así creo que no me pilla La válvula La válvula ¿Por qué nos acabamos aquí? Vamos por aquí Vamos haciendo la culebrilla ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Tira! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está ahí la caja de fusibles! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Vale, vale! ¿Quién ha matado? ¡Ah! ¡Este está aquí! ¡Buah! ¡Esta se lo ha hecho enterito, eh! ¡Menos mal! ¡Una victoria! ¡Una victoria! ¡Por fin! ¡Después de ocho partidas perdiendo! ¡Vale! ¡Ha tenido que venir Sony a darnos la victoria! ¡Vamos! ¡Sin hacer nada! ¡Muy bien! Solo cogiendo ganzuas y abriendo puertas del sótano ¡No! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 ¡Que sea para prendermelo o ma... ¡Para rular más! ¿Y tendrían!? ¿Sabe lo que tendrían que hacer de golpe? ¡Meter! ¡Meter! ¡Dios! ¡Es que sería bonito! ¡3 mapas de una! ¡Bueno si! ¡Thres mapas no tendrán hecho! Osea tendrán hecho el que se filtró y ya esta!! ¡Vale!. ¡Vale! 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 Vale. Vamos a hacer. Vale, no, porque por aquí no va a venir. No he visto la skin del Bubba. Creo que era la de señora bonita, ¿no? O como sea, mi mujer bonita. Vale, pillamos dos. Creo que se ha ido para el otro lado. O sea, que esta puede ser que sí que la pueda abrir. Si no me mata, claro. Ahora va. Es que así metemos presión. Uff, vale. Vale, tira por aquí. Pero está viniendo uno. Hay una ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Paga. 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 Pensaba que me había visto Están los dos en este lado Creo que se van Están los dos aquí Este escuchando en este lado Y ese en el otro La válvula La grande Como si no la desactivan Si no la desactivan Voy a ir para allá Buah, con este y las auras Esto es alucinante Esto es alucinante Suerte, suerte, suerte No Madre mía Madre mía Digo, de verdad Lo que me está pasando hoy Es lo más random del mundo Pierdo las partidas Madre mía Que casi me matan ahí Dios Madre de mi vida Qué locura Tío Buah, este está muerto La otra se ha escapado Joder, es que no he visto la trampa Tío Claro, iba mirando hacia atrás Y no hacia delante Porque no había visto a nadie Tío Vale Eh Madre mía Ostras Te lo juro Madre mía Qué partidas Más random Tío Es que O sea, me he escapado Sin hacer nada En las dos Pero es que en esta Casi muero Me estaba muriendo por dentro Digo, no puede ser otra vez Que me vaya a escapar Y me maten al final Que me ha pasado dos veces Por favor Vale, que tenemos Otra vez No, pues seguimos Seguimos con este Hasta que nos ganen Voy a acercar un poco más esto Estoy muy lejos Ahí está Ahora se me ve bien Bien grandote Ostras Qué ha pasado aquí Hostia La que no he visto Nada Se han ido todos Vale Tenemos aquí Julicon y Leatherfish Perfecto Mira, Leatherfish de una Ah, la he tomado por culo La Julia Mira, Leatherfish de una Vale Ahora es sana No pasa nada Está muy bien El que, el que, el que, el que El que Espera Que lo voy a traducir Un momentito Uy, aunque Se me ha ido de aquí Eh Sorry One moment Can I make Oh, sí Sí, 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 sí Eh Sorry, my English is not very good Eh Yes, you can do what you like Thanks Thanks Wow No está Bubba Tenemos que esperar a A Leatherface ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bien No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Eh Interesed A Amon Discord Sabrina Ah, sí Ok Eh Thanks A ver A ver A ver No, por favor O Uy 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 Ehh Ehh Yes Yo Ehh Interesed Ehh For Your Ehh Perdón, un momento. Si lo interesa, va a ir a través de tu Discord. Más o menos. Puedes hacer esto. Sí, un corte corto. ¡Gracias! ¿Es una camino fuera? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo hemos empezado la partida? ¿Estamos donde antes? No. Este es el otro lado. Hay una cura. Oh, green. Tengo que usarlo. Vale. ¿Dónde pelotas hay? Ah, vale. Tengo que usarlo aquí. Vale. Tengo que usarlo. Tenemos aquí la puerta. O sea que luego puedo tirar para atrás y ya está. Perfecto. Está viniendo, no me digas. No. Vale. Esto es para salir por... Dime que eso es una cura. No, de verdad. Esto me va a ayudar. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Esto te va a ayudar! Vale, menos mal. Vale, aquí no creo que me vean. Vale. ¿Por dónde...? Vale, se pira. Vale. Vale. Viene. Vale. Ahí está. Vaya. No me ha visto. Vale, están los dos aquí. Vale. Vale. Me ha tirado para el otro lado. Ok. Es que claro, va a estar... Es que el otro va a estar en el otro lado. Vale. 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 ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Me da igual! Toma, apuñalado el viejo Que viene, que viene ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Qué partida me acabo de hacer! ¡Qué partida! ¡Dios! ¡Increíble! Vale, Ana Está ahí Va a poner la válvula Me los tiene distraídos Buah, es que la válvula en este mapa Sí, 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 alo, alo ¡Buah! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿No la han visto? Es que me gustaría tener chat para poder decirles dónde Ah, el otro, ala, todo el ruido ¡Vamos! Eh, no, no, increíble Sony, eh Tres partidas Tres partidas Tres victorias ¡Espectacular! Sí, 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 no, no Seguimos con... Seguimos con Sony hasta que nos venzan ¡Claro que sí! Bueno, no... Sí, 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 sí Hasta que nos venzan ¡Claro! Leatherface ¡Claro! Tres partidas 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 Hacemos la autoestopista Sissi Leatherface Perfecto Ah, tomada por culo La Sissi Sissi Leatherface Quino, nonsense Sissi Leatherface Tril visado Sissi Leatherface Sissi Leather census para ver johnny autoestopista hostia no hay cuc en el mapa la gasolinera qué me dices a ella o cuco autoestopista cual se va a poner autoestopista ostras el ataque de tres estudiantes femeninos en flugerville texas en el año pasado se regresa en la publicidad flugerville ciudadanos están en un rato demandando respuestas de los ciudadanos de los ciudadanos por qué no arrestos han sido realizados en el caso reports que un hombre no identificado entra en el hogar en el hogar de la noche estriendo una mujer a la muerte el hogar de los ciudadanos no hay alfa ya ¡Ay, por favor! ¡Qué miedo me da esto! ¡Ay, cómo odio el puto Leatherface ese, Dios mío! Si está chetadísimo, tío. La peña decía que no se lo iba a comprar. De veces mejor que el otro. ¡Pilla las ganzugas! ¡Corre! ¡Esto va a ayudar! ¡Vá, por favor! Joder, déjenme en paz. ¡Qué puto pesado! Me lo he tenido que comer yo como siempre. Espere. Me está buscando, cuidado. ¿Qué dices, tío? No lo puedo creer. ¡Ah! ¡Muero! ¡Madre mía! Mira que lo sabía, tío. Si me tendría que haber movido en cuanto a detectar las huellas, tú. Nah, aquí le he cagado yo. ¡Ah, tío! ¡Buah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Buah, está caro Es que ves, tío Estaba clarísimo, tío Lo que pasa es que me han pillado a mí Porque me he cruzado con el otro Cuando lo ha visto el otro Ay, qué pena la mía, che Ahí va, seguimos Mire, Fermín No, no, ya nos han ganado Oh, Leland, Leland O sea, no puede ser No puede ser que en el día de hoy No hayamos conseguido un ganar Con mi personaje favorito No, no, ya nos han ganado Se ha ido a ser otro stopista Vale, tenemos Cookie Leatherfish Dios va Necesitamos una victoria con Leland Una victoria con Leland Falta Hemos conseguido Victoria con Sony Victoria con Yuli Y con las nuevas skins Nos falta Victoria con Ana Victoria con Connie Victoria con Leland Ya toca, ¿no? Es que No, a ver Con Connie ha tenido mala suerte Me he echado cuatro partidas Y de las cuatro partidas Me han matado en dos En la puerta Es que, claro Y con Leland igual Es que, tío Pero bueno Hostia Es que con Yuli Hemos jugado dos Hemos ganado dos Y con Sony Hemos jugado cinco Y hemos ganado cuatro Tan mal Falta Leland O sea, no No puedo acabar el directo No puede finalizar el directo Sin una victoria Con Leland O sea No Sería faltarle Respeto a mi personaje favorito Que a ver ¿Qué habilidades tengo aparte de...? Tenía la del trampero La... Esta no me hace falta Falta Eh... Si eso es verdad Tía, este es el Leland sigiloso, eh ¿Y este? Ostras No me acordaba yo de... Uf, este... Este es el que habré que andado súper rápido No me había fijado Y este es el de la abuela Que este me da igual Este es el ultra sigiloso Bueno, el sigiloso Si, te pondría 32 Si, te pondría 32 Si, te pondría 32 Así mejor Eh... Ah, que ya están Ah, que ya están ¡No! Bueno, da igual Hemos puesto a esto Tonto soy Bueno, pues con Leland sigiloso va Este me quería poner el otro El que tenía un huevo de resistencia y abría las puertas al 50, ¿sabes? Mierda Uy, tarda Eso Verás tú como alguien ha tirado el carro No, porque me tiene que entrar una Mosca Vamos Leland, va Se nota que tiene sigilo, pero me da igual Bueno, o sea, estamos ante el Leland sigiloso ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo con nosotros? Me sirve Vale, a ver Me sirve Me sirve Están conmigo No ¡No! ¡Wow! Vale, nice ¡Ostras! Vale Está por ahí Vale, lo ha abierto Todo el este Ah, podía llegar Mierda No da igual Pues es que tenía Bueno Eso Eso significa que El este es un Es un Mira como abre puertas este Oh man Bueno, si lo tengo siempre subió lo de las cerraduras en todos O sea que Al dos ¡Vamos! ¡Vamos! Espera ¿Puedo usarlo? Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Wow! ¡Qué pesado, ¿no? ¿Esta está abierta? Sí, menos mal. ¿Qué pasa con estas personas? No puedo escuchar nada. Vamos a avistar un poquito. Apuñala. No puedo escuchar nada. Me cago en todo ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Uff! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vale! ¡Esa va por ahí! ¡Ah, ah, ah, ah! Tengo que mantener mis ojos secos. Sé que todavía están aquí. ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Cómeme los huevos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Te escapas! ¡No! Tendrías que haber apurado al poder, Ana. ¡Ah, no me lo puedo creer, tío! ¡Se ha quedado ahí! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Nos hemos escapado! ¡Escapao! ¡Primera victoria con Leland! ¡Bien, bien, bien, bien! Hombre, al menos, mira, he tenido distraído al Bubba y al otro un poquito y así al menos, mira. Han podido hacer la válvula y tal. Supongo que habrá ido el Bubba a quitarla y luego no habrá llegado. Pero vamos, increíble. Está muy rota lo de la válvula ahí abajo. O sea, la válvula tendría que estar arriba, como en el mapa de la gasolinera. Bueno, y en el otro también está arriba. Aquí tengo a Leland en el matadero otra vez. Pues en el matadero, claro que sí. Espera, este Leland no me gusta a mí. Bueno, a ver, es muy sigilos y tal, pero... A mí me gusta este. ¿Qué pasa que a este... Le vamos a poner... Sí, me gusta más así. Que aguante. Y ya tiene lo de correr, o sea que me da lo mismo. Esto es de trampas y está... Le sube todo al 50. Al 40, sí. No, no, este es el que me mola a mí. Vamos. Vale, que tenemos Bubba, Cookie y Johnny. Sirve. Sí. 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 No... Sí. Gracias por ver el video 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Buah, por hacer el imbécil, eh Por hacer el imbécil Espero que esto funcione Por favor Que despierten al abuelo si hace falta ¿Se pira? Es que esto es lo que le quería hacer un rato, pero... No he podido No he podido ¿Qué the hell is wrong with these people? No te voy por otro lado Ostras, tú Vaya hostiazo me ha dado ¿Está por aquí el este? ¡Hala! ¡Mira qué rayajos tengo ahí en la espalda, nano! ¡Mira qué espalda! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¿No hay caja aquí? ¿Dónde coño hay una caja? Sí, puedo usarlo. ¿Ha matado? Madre mía, se han cargado una ya. A la Yule. Aumentar la Connie siga viva me vale. ¡Pero tío! Tú, en este mapa, ¿qué pasa? Que no están las... Joder, han abierto todas las puertas. ¿Qué coño? Ah, vale. Vamos, vamos por esta. Esta partida pinta muy mal, pero... ¡Se han cargado otra! ¡Buah, se han cargado la Connie! No me lo puedo creer. ¿Dónde está todo? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ah! ¡Va a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Ay, buah! ¡Madre mía, tío! Buah, es que... ¿Ves lo de las trampas, tío? Si hubiera tenido lo de las trampas ahí puesto... Es que pensaba... No pensaba que estaba el trampero, tú. Buah, nada, ya está. Esta está perdidísima. Olvídate. Buah, va a poner la... Esta una mierda. ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Para ver Ahí está, claro, es que está Vale, no tiene Claro, es que con los que no he conseguido victoria Son Ana y Y Connie, pues entonces seguimos con Leland Si no hay trampero Hay trampero, pues entonces No voy a hacer la de antes Es que luego, claro, ¿ves? No tengo lo de las trampas Ahí Oh, pero este, ¿este cómo es? Otra vez Que no Ahí Vale Ah, vale, está Ana Vamos a conseguir Bueno, no, voy a jugar otra con Leland Luego si eso Ponemos a A Ana Faltada Ana y Connie Vale Si no consigo hoy la victoria con Connie Pues Me tocará Subir vídeo De todo derrotas con Connie Vaya Bueno, que creo que es lo que voy a hacer Porque Entre Leland y luego que tengo que ganar con Ana y todo Vale Mapa de la gasolinera de noche Increíble Shardgo Bueno, imagínate Esto te voy a hacer Y así ok, vamos allá Me da igual el abuelo, o sea, me da igual. Así no se enterarán cuando sale y cuando no. Ven, ven. ¿Ve para acá? No, se pira. Vale. Pero, tío, no sé a quién ha matado, pero madre mía de mi vida, tú. Es que me toca jugar con una gente... ¡Ala, y se carga la... ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Hola, majo! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Quítate, hostia, pesado de los cojones, tú! ¡Madre! No lo creo. ¡No, joder, tío! ¡Me cago en...! ¡Buah, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué puto pesado de mierda! ¡Me jodas, tío! ¡Polla! ¡Madre mía, nano! ¡Qué pesado, tío! Es que me ha dejado ahí acorralado. ¡Coño! Ah, tío, todo el rato persiguiendo... ¡Pues, tío! Es que... O sea, iba a subir... No me ha visto... Yo digo... ¡Ah, me ha visto una polla! Me ha visto, tío. ¡Madre mía! Tendría que haber pillado y salir de una. No me habría dado. ¡Pollazo de pesado! Mira, cuando le he stuneado, tío, tendría que haberme ido para arriba. ¡Joder! ¡Pollazo de pesado! ¡Cabrón, tío! ¡Qué cabrón, el puto buba! Vamos a echar una más con Leland, a ver si... A ver si consigo ganar otra. Y si no cambiamos a Ana. O intento a Ana. ¡Sí, hombre! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Vale, hay una. ¡Sí, sí! Vale, bien. Oh, el cocotero Vamos a ver qué hace el cocotero Vale, tira Ah, y me he puesto la de las trampas Ah, vale, sí, sí, está el trampero Pero no está el... A la otra se la pela, ¿no? Apaga la luz Siempre, siempre que apaga la luz ¿Por dónde va? Vale, por allá Momentan, no me escuche Vale, una Eh, me ha cambiado la skin Voy de azul Voy de azul Voy de azul, es la luz No, 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 voy de azul Se me ha cambiado Ah, no Si es la mía Entonces, ¿qué cojones? Sería la luz Algo No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Estás a comprar skin? Ah, sí No, no, no Vale, ahí está. ¡Mierda! Entonces... ¿Dónde corre? ¡Besado! Vale, quedamos dos. ¿Y yo por dónde subo ahora? Buah, no sé... No sé ni dónde ir. No, es imposible, tío. Se han cargado a... No, 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 no. No, 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 no sé por dónde subir, tú. ¡Joder, al 3! ¡Joder! Si es que van a estar campeando. Si ahora somos 2 para 3, así es imposible ahora. Vea, soy el último. Muy bien. Es que es imposible, tío. Vaya puta mierda, te lo juro, tío. Ah, es imposible, es imposible. Pero, ¿por qué...? Nah. Bueno, me voy a dar los un poco... Nah, es que es imposible, tío. No se puede. O sea, los han matado enseguida. Nah, tío. Encima que no había... No había un cook, tío. Yo de verdad, cuando no hay cook y la Connie no abre puertas bien. Yo no sé qué hace. Yo no sé qué hace, te lo juro. Ah, morí. Morí. Ay, me van a hacer el agarre. ¿Estoy por donde me va a subir? Bueno, sí, por allá, ¿no? Oye, pero ¿por qué tengo que verlo así? ¿No puedo girar la panoramiga, un que sea? Ah, imposible. Es que si hubiera tenido Kony entonces vale, pero es que tío, o sea, no es posible. Mira eso, bueno, se han reventado, vale, a ver, un momento, porque quiero ver si me pongo a Ana, vale, vale, victoria, ya hemos conseguido con todos, me falta Ana y me falta Kony. ¡Tá, puta morca! ¡Gracias! ¡Vamos, va! Eh, Kony, bueno, va, 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 con Kony, con Kony sirve, con Kony sirve, porque con Kony no hemos ganado aún. Eh, Kony en el matadero, vale, o sea, no hay trampero, eh, está, se me va. Bueno, es que quiero ganar con Ana, con Kony aunque sea ya he jugado, es que con Ana no he jugado ninguna partida. Vamos a ver qué tal con Ana. ¿Con Ana qué, qué de esto tenía? No, por si es la misma, no sé para qué le cambio. Oh, este de curarse. De aguantar. La botella. Esto me interesaría probarla, eh. La de que se va mejorando. Cuando tomas un botellín. Creo que a 10 segundos te curas. O sea, puedes llegar al máximo con solo tomarte un... Uno de esto, eh. ¡Ostras! Jolín. Vale, cuando tenga el 3 su habilidad... Vale, alá, se han ido todos, joder. Pues quedo yo. Leland, una Yuli. Y una Kony. Y una Kony. Yo es que creo que el de correr no es muy allá, eh. Es que... Claro, es que es hasta que te quedas sin energía. Esta me parece una... Una puta basura, ¿no? 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 Me voy a poner... Me voy a poner esta. Y apañado. Es que... Si me quedo sin energía. Claro, es que si me quedo sin energía. Hostia, pues entonces vaya... Vaya mierda de... De habilidad en sí. O sea, la he estado mejorando en Leland y Ana. Para nada. Me prefiere la de las botellas, ¿sabes? Que te... Te pones la botella y te vas curando. Tienes que... No. 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 Vale, va ¡Ana! Ya veis, en el mapa de la gasolina en realidad siempre me tendría que poner el de los fusibles y el de la válvula Sobre todo el de los fusibles para cuando veo un fusible o algo Aunque casi siempre me hago las mismas rutas, o sea Vale, a ver ¡Vale, Ana! Sal, 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 sal Uy, ahora me gusta el triple E con la skin esta Vale, me la voy a jugar y voy a coger por aquí ¿Qué están haciendo conmigo? Tengo mejorado el sigilo Una mierda para mí, ¿no? No puedo hacerlo de una Vale, el otro va por allá Supongo que irá para el sonido ese de allí Espero Vale Vale, han abierto una puerta, me sirve No me hagas a pillar Se ha desconectado uno Eso es lo que, Ana Quédate escondida Dale, corre Vale, se ha cargado a una Vale, se ha cargado a una Vale, se ha abierto Vale, se ha cargado a una Algo no está correcta Vale, ahora se va a pensar Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? En nombre de Dios. ¿Qué es este lugar? Voy a mirar aquí. Vale, voy a abrir aquí. ¡Hostias! Vale. ¡Abre! Vale, uno se ha tirado. ¡Madre mía! ¿Qué texto? ¡Ah, mira la válvula! Vamos, 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 vamos. Vale. Después de este texto de... ¡Puerta! ¡Madre mía la puerta! ¡Lo que me ha costado abrirla! ¡Madre de Dios! Vale. Vale. Vale, gracias. Podría ser capaz de romper esos cerros ahora. Corre. Están todos ahí. Me da igual. Ah, ¿esto se abre normal? ¡Hostia! Vale, vale. Vale, claro. Se han ido por la válvula. Agua la incapacitada. Ah, pues entonces quién está. Ah, será el otro que no está. ¡No mierda! ¡Gracias! Tío, ¿en serio por aquí no hay cuchillos? No. Pero bien, me lo voy a echar. ¡No hay cuchillos, tío! Espérate que viene. Pues nada, da igual. ¡Hasta luego! Vale, hemos ganado con Leland, con Ana, con Sony y con Julie. O sea, la única que me falta es Connie. Increíble. ¡Bien! Ya ves lo de la bebida, al final no me ha hecho falta para nada, pero bueno. Da igual. Vale, a ver si podemos... Seguimos con Ana. Y luego podríamos pillar a... A Connie. A ver si por fin podemos ganar. ấtOkay. Sea. Veal. 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 Vale, a ver qué tenemos ¡No! ¡No, yo quiero! ¡Eh! Vale Pues pillamos a Connie Pero Connie con lo del trampero Ahí En el matadero Vale Vale, van juntos Johnny y el autostopista Lo de que a veces me baile La cámara es increíble A ver si podemos Hacer una doble victoria con Ana y Connie Que sea la primera Por favor Por favor Como me baila ¿Ves? No me baile Cámara Bueno, le va a nadar ¿No? Me va a comer todo el minuto Ya verás como algún tontico se sale Verás Ah, bueno, no Si están los tres en esto Eso es verdad Espera Ah Mira, mira ese Johnny Ese Johnny de dos hostiazos me revienta Vale, va Vale, va Vale, 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 vale Vale, 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 vale En matadero, no sé. ¿Viene por este? No. Vale, va por el otro. No sirve. ¡Hasta luego! Uy, Lela, me voy a cagar en ti. Vale. ¡Shhh! Puedo usarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que encontrar algo que puedo usar. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Me ha reventado tío, no me lo puedo creer Que mala suerte tengo con Connie Tengo muy mala suerte con Connie Pero muy mala suerte Vale Vale Aquí hay otra Me sirve No mata a nadie Eso de ahí ya sabe el El autoestopista que ya está abierto No sé para qué apago pero da igual O si me cuenta Vale, vamos al otro lado entonces ¿Qué están haciendo? Se están tirando todos al pozo Vale, a ver Por aquí Viene Espérate que viene Vale Vale, le están haciendo la válvula Está todo abierto Allí Corre, 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 corre Correcto Vamos Vamos ¿A quién se han cargado? A la Julia. Pobrecita. ¿Vale? ¿Vale? Por Dios. Yo ni uno lo he visto en toda la partida, no sé si se habrá desconectado o algo, pero... Tengo que encontrar los otros. Creo que esto es lo que usamos de vuelta a casa. ¡Una polla! ¡Vale! 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 ¡Hombre! ¡Tanto todo el rato! Y digo, no he visto a Johnny en toda la partida, míralo, ahí está. ¡Vamos! Oye, he hecho, o sea, he abierto el otro lado y... ¡Ah! ¡Y el sótano también! ¡Madre! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Esto se le van todos! ¡Puah! 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 ¡Y tanto! ¡Hombre! ¡En cuanto les he abierto yo este lado! ¡Ehh! ¡Luego el otro! ¡Luego! ¡Mira! ¡2500 puntos! ¡Espectacular! ¡Pues ya hemos ganado con todos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Lo que me ha costado ganar con Kony, tú! ¡Muy bien! ¡Pues seguimos, va! Un momento que me han mandado un audio... ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que el Leatherface! ¡Hostia! ¡Leatherface! ¡Cuidado! ¡No vaya a ser hacker! ¡No tiene ni nombre! ¡Eh! ¡Meh! ¡Meh! ¡Cook the best! ¡Dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay trampero! ¡Ay! ¡Es que no tengo costumbre de hacer esto! ¡Ay! ¡Vale! ¡Pues seguimos con Kony! ¡Vale! ¡A ver! ¡Me la voy a jugar! ¡Me ha dado suerte esta! ¡Pero me voy a poner ahora esta! ¡Eh! ¡No! ¡Con la que no hemos jugado aún es con esta! ¡Espérate! ¡Esta! ¡Que esta también me gusta! ¡En fin! ¡Han! Vale Dale Leatherfish Uy, el Leatherfish ese me da una mala pinta Pero una mala pinta que no veas Qué mala pinta me da a mí eso Nivel 99 no tiene nombre, eh Pero bueno, va Vale Gasolinera de día Me gusta lo que me dices Pobre Leland Hoy no lo ha pillado nadie Vale, tira, 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 tira ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Vale, vamos, ¿para qué? Ahora tenemos ganzúas aquí ¡Oh, yes! Encima hago las barricadas para que no me moleste el Bubá Vale, no había Ah, sí, sí que había Cook Era Cook y Johnny Hostia, Cook y Johnny ¿Por qué? Ya con el combo ese ¡Ostras! Es el Nicotero No puedo entrar. ¿Esto es humano? Ostras, hola. ¿Dónde está? ¿Se pide al Nicotero por ahí? No, no. ¿Para qué lo trae? ¡No! ¡Ay, no! Madre mía. ¡Joder! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Lo sabía, tío! ¡Es que me cago en todo, tío! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡No me jodas, nano! ¡Qué asco, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Buah! ¡Es que lo tenía ahí rondando, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Qué mala suerte, coño! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Me cago en la puta! Pues tenemos a Ana en la casa familiar. ¡Oh, hombre! ¡Ya te digo! ¡No hay trampero! ¡Hay un Johnny! ¡Vale! Connie, Sonny, Leyland... ¡Vale, ok! ¡Sí! El desgraciamiento se continúa en Muerto, County para un estudiante universitario de Texas. El Departamento del Sheriff del Departamento dice María Flores, un nativo de Uvalde fue recientemente visto cerca de la ciudad de Newt. La vehículo recientemente fue abonozada con los ciudadanos no señales de malas. Las autoridades esperan que la desgraciada desgraciada se debe de la comunidad de Marlowe y Chinatown se descompone las familias y mis y amigos están obligando a los que con información En cuanto a la disemuncia, por favor vengan hacia adelante. Las autoridades fueron alertas. No da igual, voy a abrir esto de aquí. Otro Nicotero. Nicotero, Locotero. Como siga, vale. Vale, no había de esto, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Connie. Oh my God, you're alive. Se l'ha pegado, eh? No, no, no. Está dando la vuelta, tú. Hola, Majo. Madre mía, el Nicotero. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que han abierto. Agustín. Ok. ¡Fuera! ¡Tactica Ninja! Vale Que quiero ver si se va Vale, no me he movido Para que no me haga nada ¿Ves? Es que está tonto Está tontísimo Vale, se va a pirar Al menos está distraído Lo voy a tener Lo voy a tener distraído Por ahí hay otro No sé quién está andando Por ahí No me va a mover 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 Está buscando Tienen al Bubba Fuera Puerta del sótano abierta Suerte, ¿no? A ver si puedo bajar Me tiro Antes de que baje ¿Qué? Acabó de Acabó de joder la partida No me lo puedo creer Wow, vale El fusible está arriba ¿No? El fusible está arriba Generador apagado Wow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me va a reventar, pero bueno. Vale, vámonos por aquí. Aquí hay ganzúa, sí. Y encima esto está bloqueado, perfecto. Vale, de momento aquí no puedo morir. ¿Este por qué no se ha colgado aún? Madre mía, el del delay. Vale. No sé lo que es esto. ¿Puedo trabajar en esas puertas? No puedo entrar. Está abierto. Ah, vale, que he hecho la animación de antes. Vale, espérate, me voy a poner por aquí. Voy a coger otra ganzúa. ¿Cómo? ¡Buah, se ha buggeado lo del abuelo! ¿Qué dices? No suena el abuelo. Vale, va. No suena el abuelo. No lo puedo agrair. ¿Se ha cargado a esa también? Vamos, vamos. Tengo que encontrar algún día ahí, niños. ¿Pero qué dices, tío? No. Vamos, vamos. Corre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corre, 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 por favor. Por favor. Por favor. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué partida! Digo, ¡buah! ¿En cuánto han muerto los otros? ¡Madre mía! Es que han matado a Julie y al... Creo que era al Sony. Lo han matado abajo. Y digo, ¡buah! Imposible, pero en cuanto... Mira, me... Gracias, Leland, por sacrificarte por mí. ¡Ostras! Los ha destruido a todos. Y podía hacer todo rápido, tú. ¡Wow! ¡Bien! ¡Grande, hombre! ¡Grande! A ver quién nos toca... A ver quién nos toca... ¡Oh, my God! ¡Leland! ¡Bien! ¡Bien! ¡Face ha pirado! ¡Es verdad! Ya hemos ganado con todo, ¿no? Pues ahora yo sé lo que toca. ¡Bah! Ya te digo... Que queda una horita. Pues jugamos una horita de... De asesino. No pasa nada. Me toca Leatherface. Pon Leatherface. Claro que sí. Lo de que estos dos lleven la... Hostia. Con Sissi y con... Y con Johnny en este mapa. ¿Pero qué quieren perder? Sí, hombre. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Con Johnny y con Sissi. Te digo yo como iba a ir la partida. Ya te digo yo. ¡Hombre! Y encima con la habilidad... Los dos la misma. Pues ya te digo. Suerte. Con Bubba me da igual jugar. A mí no me molesta la motosierra. Pero vamos. ¿Qué? Vale, autodestopista. Pero... A ver, puedo jugar con él, pero... A lo que quieran. Si se van a poner ellos esa, pues me pongo... Esta mismo. ¡Johnny! ¿Cómo va, pues Cook? Vale. Pues vamos con Cook. En la casa, eh. Puede que se nos escape en todo, pero no pasa nada. Loan, Sunny. Bueno, el Johnny no tiene habilidades, ¿no? No. Se ha puesto la de default. Bueno, no me puedo imaginar el nivel del pavo. Que se nos van a escapar. Puede ser, pero... Lo que hay, ¿no? Ya, que si pongo el candado... Es que claro, si no entonces se me pueden salir a... Es que esa puerta de ahí es dura y chunga. ¡Joder! Bueno, vale, al menos se ha ido este. ¿En serio te quiero manejar a Cook? ¿Qué lo pone yo autoestopista? Que así me lo mejoro. Ahí va. Vale. Es que no tengo ninguna habilidad. Necesito mejorarlo. ¡Hostia! Cook nivel 0. Se lo ha mejorado al día. No va. Pues a tomar por culo. Vamos a jugar sin enfadarnos. Si se nos escapan, pues que se nos escapen. Da igual. Ahora me enfado en esto ya. Necesito mejorarme a los personajes. Si no vamos a ningún lado. Vamos a jugar aquí. Vamos a jugar ahí. ¿Verdad? Que así os Status me con el ser tan feliz. a ver ah era lo de, es verdad, tengo que poner una trampa ahí esta animación, esta animación la tendrían que ver solo el Leatherface, o sea, yo porque quiero ver esto, porque ahora encima la mía, acuchillando, madre mía, para ponerme a hacer cosas, tú, es que mira todo el tiempo creo que es aquí más o menos joder por ahí estoy intentando, estoy intentando son bastante mudadas para la normalidad jajajaja, nunca verán esto, siempre funciona ya vale quita cabrón voy a pillar sangre, ya que estoy vamos a llegar aquí Sí, porque yo sé lo que quieren hacer. No me salen los cojones. Oye, ¿por qué no la he podido...? Ah, le habré más mal a la tecla. ¿El buba? ¿Qué se supone que está haciendo? ¡Ah! ¡Hostias! ¡No veo una mierda! Si es que con el autoestopista es duro Lo voy a dar, aunque sea ¡Ahí! ¡Ah! ¡Se me ha escapado! ¡Eh! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al cabrón! ¡Vale! ¡Ah! Estoy incapacitado este ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que gracioso! ¡¿La ha cargado?! ¿Dónde? Pues se lo han cargado Y no sé dónde Perfecto, me sirve Vale, vamos a darle Bebe, bebe, bebe Bebe, Yayo, bebe Hostias Ah, claro, han salido por esa ¿Dónde te vas a ir ahora? ¿Quién? ¿Y dónde? ¡Hay sangre aquí! ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde estás? Ah, está ahí Bueno, al menos que se pide Ah, así o menos Mira, te doy unos toques Tira, vete Vale, tira para allá Qué pena Qué pena Oye, pero si él ha dado el hostiazo ¿Por qué no se ha quitado al suelo? Ah, el generador encendió Me sirve, va Hostia, pues la otra La otra ha salido por el otro lado Hijo de puta, eh No ha salido por la trampa Creo que está encendido, ya Ya para dentro, hombre Ah, vale Vas tú para allá Pues a la vez Claro, que está Han abierto esta de aquí ¿Por qué tengo que hacer Todo esto en esta familia? Todo lo que necesitas es un pequeño plato ¿Por qué no se ha pegado al abuelo? Epa Que se han enjapao Vale, ¿este está puesto el candado? Sí, está puesto el candado ¡Eh, mi trampa, hijos de puta! ¿El fusible está? Pues no tengo ni idea Donde está la paga A ver ¡Hola, Paco! ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? ¿Este está por ahí? Sí Vale, pues si campeáis vosotros por aquí fuera Me voy yo adentro Dos días Ya, ya Dos días que has estado desaparecido Eh... ¿Ya yo le he dado de comer o qué? Vale, a ver Voy a ir para arriba ¿La ha matado? ¿Que no os metéis a Discord? Pero si... Pero si estuvimos ayer y antes de ayer en Discord Solo que por la noche, claro Eh... ¿Se apaga el generador? ¿No es verdad? No No son de cojones ¿Qué coño está? ¡Ah! ¡Se ha desconectado! ¡Muy bien! ¡Ah, pero la ha matado! ¡Ah, que la lleva colgada! ¡Que la lleva colgada! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Mátala! ¡Qué guapo, tú! Mira, esto lo voy a restablecer Y así al menos que me den puntitos ¡Eh! Quiero ver el Mori especial Ahí, ahí ¡Boo! ¡Hala! ¡Woo! Bueno, se ha escapado uno Y hemos matado a tres Sirve Bueno, han matado Porque yo no he matado ninguno Pero vea ¡Vale, bien! ¡Equipo, bien! ¡Bien, equipo, bien! ¡Ostras, tú! ¡Qué cabrón es la Ana, tío! Se ha abierto las puertas Y ya sola ¡Increíble! ¡Vale, va! ¡Qué bien! Tenemos un cuco Autostopista ¡Eh, eh, 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 eh Alguien tiene que ser Bubba ¡Chavales! ¿Me va a tocar ser a mi Bubba? Bueno, pues yo soy Bubba ¡Venga! ¡Ajá! ¡A la Landa! ¡Hostia! Pero Johnny, ¿en serio? ¡Hola! ¿En este mapa? Ni de coña Ni de coña O sea En ese mapa Hay un cuco O sea que No Vamos a ver O sea Vamos a ver Pss Sí, hombre Sí, hombre Ni de coña, chaval Ah, esto me gusta más Vale La motosierra mismo Ya tengo el del puño al 1 Al 1 Ya Ah, vale Ah, vale Espera Esto Era esta, ¿no? Sí ¡Está! Vale Y luego era aquí Bueno, si lo tenían puesto así y así Me sirve Vale Esto por aquí se pone así Esto así Mira, todo esto pista No se va a poner ninguna Puta habilidad Se va a pegar, ¿no? Vale Pues vamos para allá Nadie escapa de bobeña Ostras En la gasolinera, tú Hola, hola, hola 99, 99 92, 99 Bueno Con la partida Yo sé cómo va En la partida Un poquito de De nos van a dar Por culo Pero bueno A ver si no le va a dar ¿No? ¿Cuánto Me queda para nivel 3? Hostia Todo lo que me queda para nivel 3 A un palgo Vale Va a hacer el El one shot Veremos A ver Es que me apetece Si es seguir jugando Con el autoestopista A ver si me lo mejoraba Pero bueno Es que lo único que tengo Maxeado es al Cook Vale, menos mal Vale, va Vamos a sufrir Esta partida Un poquito bastante Pero bueno No pasa nada Como empiecen graciosos Subiendo todo Me subo de una Y a la mierda Ya te digo yo Ah, ya compro la skin Ese La skin de la sangre Vale, va Runnin', runnin' Si no lo he visto Por ahí Ah, borgol, la puta borda Ah, borgol, la puta borda Vale Vale, vamos a El por aquí Barricada Yo de verdad O sea ¿De qué sirve la barricada? O sea No, no, no No tiene sentido Vale Más que caiga que estoy Dame sangre Si no Vale ¡Epa! Sí o no pasa nada Ah, han salido por aquí Para esto Fuera Esto fuera Escucho por ahí Algo Pero no sé Vale Pues vamos Para allá Joder Ala Y el abuelo Bueno Vaya partida Va, tú Tú Que callo uno Tío No, es imposible No, no van Es que está aquí Tío Ah Tío Eh, podéis venir Alguien, tío No me lo puedo creer Buah, la válvula Chaval Es que tío Es que es imposible Pero tío Buah, estos están defendiendo allá Nada Esto es imposible Si me tiene Ah, tío Es que así es imposible Tú Oh, menos mal Que estos Al menos están defendiendo algo Pero es que así Ya me contarás Nah, así es imposible Esto Es que así es imposible Todo el puto rato Ya se cansarán Ya matarán a alguien Pero es que aquí no Tío Tío No, con nada. Partida infinita. Es que no puedo, tío. No puedo. No, es imposible, tío. Es imposible, tú. Es imposible, tú. Es imposible, tú. No, 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 no. No, 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 no Pero es que yo también tengo uno aquí. Es que, tío, no sé qué piensan. Es que claro. Al menos te he pillado. Es que, enano. Bueno, mira, al menos. No sé por qué no se han ido. Raro, tío. Raro, ¿eh? Raro, es que así es imposible, tío. Raro. 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 clarísimo 10 vaya mierda vaya mierda vaya mierda de partida de madre mía de mi vida es que literalmente se han esperado a que el otro estuviese aire es que no han hecho nada madre mía tú me tendría que haber quedado hasta en el otro lado esperando a ver qué hacía ya está tío es que no 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 puedo entenderlo la mera esa estoy esperando todos a que se fuese el otro lo que cojones fuese tía joder vale vos se pira Guayo Yo ayer le eché Yo tengo una que es de 55 Y hoy tiene que ganar Ayer acepté todos Y hoy tiene que ganar el Barça El Paris Saint Germain Y quien era el otro No me acuerdo No me acuerdo El Barça Ah, el Barça, el Atlético Madrid Y el PSG Y me llevo 55 euros Ojalá Vamos a ver si con Cook Podemos hacer algo Madre mía Si es que Que ser hijo de puta La de antes Es que lo sabía Se van a escapar Si es que están esperando hasta Hasta eso Estaba claro Madre mía Madre mía La de antes Continúa en la ciudad de Huerto, para una estudiante de Universidad de Texas, la Secretaría de Departamento de la Universidad de Texas es María Flores, un návido de problema con la última escena cerca de la ciudad de Nueva York. A ver qué tal. Duro, ¿eh? No como la del otro día con el Bubba. No, 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 no. Santa Madre de Dios. Espérate, porque vamos. Si, no, no, esto va muy deprisa. Como no haya cogido la otra una de esto y hayan esto, pero vamos, que no creo. Vale. Vale. P, 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 P. ¿Dónde va la cosa? Ahí, ahí lo tiene, va. Ah, no sé si. Vale. 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 Vale, están arriba. Mira, arriba está. ¡Mertío! ¡Eh! ¡Joder, tú! Nah, me infla, ¿no? Ahí está. ¡Jolín! ¡No jodas! No, no me digas, tío. No me digas. Vale, pues tiene pinta de que esto está abierto, tú. Vale, ven. ¡No, no, 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 no! ¡Mira, matala, 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 matala! ¡Sí! ¡Grande, buva, grande! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Hostia! Ven, hombre, ven. No te vayas, no te asustes. ¡Hostia, pero a qué velocidad! Corría, nano. No puedo correr, eh. Soy todo lento. A ver. Ahí, ahí. Ir, ir. ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! Ah, no puedo más. Estaba claro que el motor se iba a apagar. ¡Ah, bueno! ¡Vale, espera! ¡Mierda, gracia! Voy a ver si lo puedo encender. Mi puta coña, chaval. Vale, a ver si lo puedo encender por aquí porque... Paso de ir a por ella. ¡Tontería! No, no, no. Es imposible. ¡Dios! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pero, tío! ¡Vale! ¡No, tira para adentro! ¡Anda! ¡No! ¡No, tira para adentro, tira para adentro! ¡E2, mejor que se mueva! ¡Caida! ¡Tira para adentro, tira para adentro! Vale, esa se ha escapado. Queda uno. El abuelo ya está al máximo. A ver dónde está esto. ¡Ah! ¡Se ha desconectado! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ni tan mal! ¿Cuánto? Sí, la Sisi, la verdad. ¡Ha tirado del cable! Es que ven lo que pasa, tío. Es que ya... Digo, es que la Sisi no está haciendo nada normal. Como que ha tirado del cable. Tú y éramos dos. O menos mal. Va, la última, la última. ¡Cook, Johnny! ¿Dónde? ¿Matadero? Hostia, pero es premada, eh. Pero bueno, va. Ah, ya llevas el candado. El pozo. Vale. ¡Vamos para allá! Una prema de Ebuay en el mapa este, ¿sabes? ¡Te caga! ¡Hola! Vale. A ver, venga. Dios, con la animación, de verdad. ¡Qué texto! Que sí, que ya lo veo. A ver, a ver. Hasta que quieras. Vale, un momento. Sí, no voy a cerrar, porque es que si no... Vale. Aquí voy a poner esto. Vale. Va, pues paso. Porque aquí no hay otro, ¿no? No. O sea, la mierda. Aquí ya han salido, tú. ¿Pero qué dices? ¿Qué cojones, tú? Va, una mierda. Vale. O sea, al menos a ver que está ahí. La mierda. ¿Qué? O sea, ¿qué? Buah, es que... Madre mía, pues si tengo yo que... Oye, que me han quitado todos los cubos. No puedo considerar a nadie aquí. Voy a ir aquí. Tengo que llegar demasiado tarde. Han abierto. Han abierto. Han abierto. Han abierto. Han abierto. Han abierto. Han abierto aquí. Y yo ni no sé dónde estás. No me preocupes. Necesito aclarar mi cabeza. No puedo pensar en todo esto. No puedo pensar en todo lo que está pasando. No puedo pensar en todo lo que está pasando. Vale, se han cargado ese. Me sirve... No. No es por supuesto. Que... Han abierto... Madre mía, en serio O sea, para llegar a la otra puta puerta Tú Ah, no, si por aquí se podía Que le podías No, pero no te vayas a acá todo el rato, tío Espera O sea, sigue estando igual No, es que al abuelo no le han dado nada, eh Nada ¡Tú! Buah, no me fastidies, tío Nada, imposible, tío Imposible, ya No Nada, imposible, tío El Johnny Literalmente, Johnny No sé qué cojones estaría haciendo Pero vamos Vale Está por culo aquí Está aquí el abuelo Aquí vas, gratter Aquí vas Ok, buena Si a la otra la he cazado, eh La otra está ahí Ni mayor No. No podemos dejar a Johnny No hacía tío Aún aquí Ni iz за No puedo dejar ここ Vس Bien No 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo escuchar nada. No lave, ¿no? No, ¿qué? Está abriendo la puerta esta. ¡Mátala! Te la dejo para ti. Ahí la tienes. ¿La ha matado? ¡Sí! No me lo creo. No, 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 no. Increíble. Grande, grande. ¿Vale? ¿Vale? Candado, candado. Mira, mira, mira cómo viene. Eh, partidaza esta, ¿eh? Estamos defendiendo por todas partes. Muy bien. No, no, tú tranquilo que esto no está... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, vale, digo... Digo, podría darle de comer al... al abuelo, ¿sabes? Vale, guay. Vale, espérate. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Mío. Está abajo. Tiene pinta, ¿no? Sí, porque aquí no... Es esta. Es esta cerrada. Sí, nada, nada. Me la voy a jugar a aquel otro también. Tías. Oye, pues no sé... No sé si estará abierto, ¿no? Pero... Vamos, los que quedan... Bueno, los que quedan, no. El que queda. Vale, bien. Sí, mío. Está campeando mucho, ¿eh? Voy al abuelo, corre. Vamos para el abuelo. ¿Tiene sangre ya, yo? No. Vale, ven. Vamos para allá. Vale, a ver. El Johnny... Por favor, decirme que tenéis sangre. ¿Ya? ¡Oh! ¡Increíble! Buena... Buena... Buena partida, ¿eh? Buenas dos partidas con Cook. Eh... Se nos han escapado. Solo uno en las dos partidas. Ni tan mal. Bueno, encima era primade, es verdad. Muy bien, muy bien todo, sí, sí. Pues nada. Eh... Eh... Espero que, eh... Que os haya gustado estas cuatro horas de directo. Matutino, encima. Eh... Hemos probado las skins, todo. Hemos, eh... La verdad es que lo hemos pasado muy bien. Y nada. Eh... Nos vemos la semana que viene en otro directo. Supongo que el próximo será el especial de Halloween. Así que nada. Eh... Nos vemos pronto. Un besito. ¡Mua!